Con un acto desarrollado en Plaza de Armas y con participación activa de los estudiantes fue celebrado el Día del Libro. Según sus organizadores, la reflexión apunta a seguir motivando a la población a leer, ya que por ahora existen buenos índices de lectores en esta parte del país. Yo lo que puedo indicar es que acá en la región, el año pasado, en las bibliotecas públicas se prestaron más de 80.000 libros para llevar a domicilio. Eso sin considerar todos los que fueron leídos en aula. También hay que considerar la gran cantidad de libros que se prestan en las bibliotecas escolares CRA y en las bibliotecas universitarias. Se temió que con la aparición de Internet, poco a poco, el hábito de leer iría en claro descenso. Sin embargo, según Díaz, no existe tal perjuicio, sino que al contrario, los avances tecnológicos también son una oportunidad para leer. En el Internet también se lee. Es otro formato de lectura. El libro puede ser digital o impreso. Independiente sea papel o sea pantalla de plasma, se está leyendo igual. Así que no hay una contradicción entre un tipo de lectura o la otra. El Ceremi de Educación reconoció por su parte que el precio que alcanza los libros hoy es un tema complejo, por lo que la alternativa, dijo, es introducir la lectura a través de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas hoy en día cuentan con un gran, gran, gran contingente de literatura de primer nivel. Por lo tanto, pedimos que la sociedad vuelva, ¿no es cierto?, a las bibliotecas públicas, que los estudiantes vayan a las bibliotecas de sus colegios. Los CRA están preparados para orientarlos en las lecturas específicas para los grupos etarios que correspondan. Por lo tanto, tenemos que incentivar, sobre todo en este momento que la vida nos ha tecnologizado tanto y los libros cada vez se ven menos. La actividad en Plaza de Armas incluyó la entrega de información sobre el Día del Libro y algunos números artísticos culturales a cargo de estudiantes.